Unos habilidosos ladrones se llevaron 100 mil dólares, pero en monedas de 10 centavos. Los amigos de lo ajeno entraron en un camión estacionado durante la noche que contenía las monedas. El conductor del camión había recogido la carga de la casa de moneda de Filadelfia y planeaba transportarlas a Florida. Las autoridades investigan cuántas personas participaron del robo y cómo lo hicieron, ya que la carga podría ser de al menos 5 mil libras.